entonces la quimioterapia daña la mucosa gastrointestinal al destruir el epitelio que se derride rápidamente alternativamente los infiltrados neoplásticos de la mucosa si es que existen puede causar rupturas o discontinuidades en la barrera mucosa la pérdida de la integridad de la mucosa junto con la neutropenia permite que las bacterias invadan la pared intestinal y es acá donde se empieza a presentar las manifestaciones clínicas en los niños las infecciones generalmente son el resultado de infecciones por pseudomonas o coli mientras que en los adultos son infecciones o se documentan infecciones sobre todo por clostridium septicum el cual pues es el organismo más comúnmente aislado la isquemia también juega un papel importante en la génesis de la lesión y esta es muy parecida a la fisiopatología de la apendicitis es probable que la isquemia sea el resultado de la invasión vascular bien sea por bacterias o la producción de toxinas bacteriarias seguida por el desarrollo de una coagulopatía intravascular diseminada local otras causas de isquemia incluyen infiltrados neoplásticos perivasculares episodios de hipotensión después de sepsis o hemorragia de la mucosa que complica la trombocitopenia grave o la presencia de hongos angioinvasivos que también se han descrito y se han aislado y se han visto bajo el microscopio y por qué el sitio preferido para estas infecciones es el ciego se va a involucrar preferiblemente el ciego debido a que la éstasis luminal que ocurre en este sitio y el suministro vascular relativamente pobre del ciego el cual va a predisponer aún más la lesión isquémica en raras ocasiones otros segmentos intestinales se van a involucrar y es acá cuando se acuña el término de enterocolitis ¿Y qué organismos se van a asociar para esta patología? Son microorganismos generalmente resistentes Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, Streptococcus, Enterococcus, Bacteroides o Clostridium Ahora bien, siempre sospechar una infección fúngica tras no respuesta al tratamiento antimicrobiano en un periodo de 72 horas y en este caso pensar en cándida como primera opción La colitis neutropénica fue inicialmente descrita y reportada en niños los cuales fueron a quimioterapia de inducción por leucemia aguda Se ha reportado en leucemias mieloides agudas, linfomas, mielomas múltiples síndromes mieloides plásticos, anemia plástica síndrome de inmunodeficiencia adquirida o post-transplantes La incidencia es muy desconocida esto dependiendo de donde uno lo lea se han reportado hasta en un 46% de las leucemias infantiles esto escrito en autopsias hasta un tercio de los pacientes son solo hasta un tercio de los pacientes son diagnosticados de manera premortem Se ha descrito que anormalidades intestinales preexistentes es decir, diverticulitis, infiltración tumoral o cirugía previa aumentan el riesgo de enterocolitis seguido de quimioterapia Episodios previos de enterocolitis neutropénica también incrementan el riesgo de episodios durante periodos de quimioterapia La mortalidad de estos niños llega a alcanzar hasta un 80% y estos pacientes fallecerán debido a complicaciones intraabdominales fatales como lo es perforación intestinal o isquemia mesentérica o intestinal necrosis o peritonitis Se cree que los agentes quimioterapéuticos especialmente los alcaloides de la vinca es decir, vinblastina y vincristina y la ciclofosfamida van a dañar las células o son estos el grupo de fármacos que más se asocian al daño celular del tracto gastrointestinal La vincristina tiene un efecto gastrointestinal típico y puede ocasionar un efecto neurotóxico que resulta en distensión, hilio y sobrecrecimiento bacteriano En esta lista que es la que ven a la izquierda esto fue publicado en las clínicas de Norteamérica del 2010 se mencionan los agentes quimioterapéuticos más implicados en colitis o enterocolitis neutropénica empezando por el paclitaxel, docetaxel, gemcitabine, citocine, arabinocide, vincristina, doxorubicin, ciclofosfamida, cincofloracil, leucoborugin y daunorubicin La ubicación del dolor abdominal depende de la ubicación del compromiso y a menudo se encuentra en el cuadrante inferior derecho en relación al ciego que es el sitio que más se va a afectar Los síntomas generalmente manifestados como fiebre, dolor abdominal, distensión con frecuencia aparecen durante la tercera semana después de recibir quimioterapia Otros síntomas pueden ser calambre, sensibilidad, vómito, diarrea acosa o con sangre hematoquesia franca manifestados como hemorragias digestivas tanto bajas como altas y esto dependiendo del segmento intestinal afectado Y algo importante es que puede haber estomatitis y faringitis lo que sugiere la presencia de mucositis generalizada y siempre se debe diagnosticar a estos pacientes prontamente Los pacientes pueden permanecer febriles hasta la recuperación de la neutropenia independientemente de la terapia antimicrobiana Clínicamente la enterocolitis neutropénica representa un espectro de enfermedad que va desde una inflamación autolimitada hasta una necrosis fulminante y perforación y es en este punto donde no queremos llegar con nuestros pacientes Y en cuanto a la frecuencia de aparición de los síntomas al inicio del cuadro y durante el cuadro en la tabla de la derecha se ve un cuadro que fue publicado en un estudio del Junior Pediatric Hematology Oncology en el 2013 donde se evalúa la incidencia, los factores de riesgo de la enterocolitis, ticlitis, colitis en niños con leucemia un estudio retrospectivo de 51 pacientes siendo la fiebre el principal síntoma tanto antes como durante el episodio seguido de diarrea, dolor abdominal, vómito también hay síntomas de sangrado intestinal dado por melenas, hematemesis e inclusive manifestaciones de sangrado digestivo alto Las ayudas diagnósticas incluyen pues inicialmente una radiografía de abdomen uno puede hacer una ecografía, tomografía y cada uno va a tener tanto sus pros como sus contras La radiografía es el estudio menos sensible y específico para esta patología pero hay algunos indicios que nos pudiesen sugerir que hay una enterocolitis en curso, una enterocolitis neutropénica y es la dilatación del ciego, siendo un ciego crítico más de 8 centímetros pueden haber algo de niveles hidroaéreos, dilatación de asas delgadas y esto siempre en ponerlo en contexto del paciente La ecografía ya es mucho más sensible y específica que la radiografía para esta patología, sin embargo pues como todos sabemos los hallazgos de una ecografía son operador dependiente pero básicamente los hallazgos es la disminución o ausencia de peristalsis va a haber un aumento de la hipocogenicidad de la parintestinal con aumento de la ecogenicidad de la mucosa hay cambios inflamatorios a la visión Doppler se va a mostrar una hipervascularidad de la mucosa y de la parintestinal y la tomografía definitivamente es el estudio más sensible y específico alcanzando hasta un 97 y 95% respectivamente Los cambios se darán por la visualización de un engrosamiento de la pared con un ciego dilatado van a haber cambios inflamatorios pericolónicos y una ventaja es que permite la visualización de otros órganos y demás estructuras intraabdominales para realizar diagnósticos diferenciales La ecografía muestra una submucosa engrosada difusa uno de los hallazgos o de los signos ecográficos es que en esta patología las capas del intestino van a estar estratificadas es decir, va a permitir una diferenciación de las capas intestinales siendo predominantemente visualizable la submucosa del intestino es lo que se conoce como un patrón de estratificación de paredes y pues ya lo habíamos hablado en el bajo visión Doppler va a haber un aumento significativo de la vascularización local lo que indicaría inflamación activa y esta es la ecografía de nuestra paciente el día que presenta los síntomas el 10 de julio se tomó una ecografía la cual reporta o el reporte oficial dice leve engrosamiento de las paredes del ciego hallazgo que se relaciona con la sospecha de colitis y acá va la primera pregunta que les quiero hacer teniendo en cuenta la clínica de la paciente la cual es una paciente que se encuentra neutropénica pebril con dolor abdominal y los hallazgos ecográficos solicitaría algún estudio imaginológico o endoscópico adicional las opciones son una recto sin moidoscopia una colonoscopia una enema con varios solicitaría un TAC no solicito estudios adicionales 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 no solicitamos 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 estudios adicionales Bueno, el 68% de los votantes pedirían un tag de abdomen con contraste, el 27% no solicitaría estudios adicionales, un 2% pidió una rectosinmoidoscopia y otro 2% un enema con bale. En cuanto a los hallazgos tomográficos, traigo este estudio publicado en Radiology en el 2003, un estudio clásico de radiología general de patologías intraabdominales en pacientes oncológicos, donde se obtuvieron imágenes de tomografía computarizada, esto en un periodo de 6 años, en pacientes neutropénicos con complicaciones gastrointestinales. Fue un estudio retrospectivo, se recolectaron un total de 76 pacientes neutropénicos, las exploraciones se analizaron o evaluaron principalmente el engrosamiento de la pared, si tenían neumatosis, nodularidad de la pared, realce de la mucosa y dilatación intestinal. Fíjense que en el apartado de enterocolitis neutropénica, el 100% de los pacientes tuvieron un engrosamiento de la mucosa, la nodularidad casi no se presentó respecto a las otras identidades y el realce de la mucosa se presentó en porcentaje menor respecto a la enfermedad de rechazo injerto. La neumatosis también fue un hallazgo imaginológico reportado en un porcentaje relevante de la muestra. Pero también se puede presentar en el intestino delgado, y este es un ejemplo, visto de tomografía computarizada, obtenida en dos pacientes con enterocolitis neutropénica y afectación predominante de intestino delgado. En la imagen A, que es la de arriba, se ve un corte transversal de un TAC, en este caso era una mujer con leucemia mieloide aguda y dolor abdominal, clínica de colitis y diarrea, esto lo presentó después de la quimioterapia. En la flecha lo que muestra es un segmento de intestino delgado, el cual se encuentra engrosado aproximadamente unos 10 milímetros. Abajo otro caso de TAC, este sí ya es un adolescente, se ven múltiples asas de intestino delgado con engrosamiento de la pared, esto para recalcar que no siempre van a ser lesiones localizadas, pueden haber lesiones en parches de colitis neutropénica. En esta imagen de TAC también, en un paciente también con clínica de colitis, dolor abdominal, sensibilidad y fiebre, en la imagen A se ve neumatosis intestinal, la cual va a afectar el ciego, que es lo que está señalando la flecha blanca, y en la imagen B se ve, pues ya en el campo de pulmón o en las ventanas pulmonares, la neumatosis intestinal, la cual se va a extender por todo el colon transverso, que es lo que muestran las flechas, en este caso pues ambos pacientes se recuperaron satisfactoriamente. Otra imagen que uno puede ver, aparte del engrosamiento, que es lo que muestra la flecha blanca, es la extracción de la grasa que se encuentra pericompromiso del intestino, que es como una especie de nodularidad, como algo de atrapamiento material de contraste, esto en relación al asa intestinal afectada, los pliegues se van a ver engrosados, y puede haber inclusive algo de líquido acítico. En nuestro caso, la paciente en esta hospitalización, que es la del 10 de julio, no se tomó un tag de abdomen, digamos que la evolución empezó a ser favorable, sin embargo cuenta con un tag de abdomen tomado el 17 de junio, donde de hecho debutó con una clínica muy similar, inclusive en ese entonces se llegó a pensar que estuviese cursando con un apendicitis. Entonces fíjense que no hay distensión de asas, pero si llegamos al ciego, el ciego y lo medimos, tiene un diámetro de aproximadamente 5 milímetros, anterior y en la pared posterior mide alrededor de 8 milímetros, este es el corte coronal, y el apéndice, que ya se ve ahí, sí se ve algo engrosado, y lo vemos acá, a pesar de que tiene gas en su interior, las paredes sí se ven engrosadas. Y acá está la segunda pregunta que les quiero hacer. En caso de una imagen, bien sea ecográfica o tomográfica, le reportase cambios de apendicitis aguda, sin embargo el paciente clínicamente no manifiesta apendicitis, esto en el contexto de un paciente neutropénico, al cual le sospechamos una colitis neutropénica, la conducta que tomaría es herida, lleva al paciente a apendicectomía mínimamente invasiva, apendicectomía abierta, la paroscopia exploratoria o manejo espectáculo. Bueno, el 73% dijo que manejo espectante, un 15% llevaría al paciente a una laparoscopia exploratoria, el 12% llevaría al paciente a una apendilab, y ninguno a una apendicectomía abierta. En este caso, al examen físico de la paciente era un abdomen muy blando, no estaba irritada, y decidimos continuar el manejo expectante. Y ya pues reconsulto en esta hospitalización, que es la que estamos mencionando actualmente, con ya cambios de colitis neutropénica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, o cuáles son los criterios diagnósticos de colitis neutropénica? Esta se va a realizar básicamente con tres criterios. Teniendo un paciente neutropénico, algunos estudios hablan que debajo de mil células, otros debajo de 500, el cual va a presentar o está asociado a clínica típica de colitis neutropénica, y principalmente por fiebre, definida por más de 38.3 grados centígrados y dolor abdominal. Debe llevarse a una confirmación imaginológica, idealmente por tomografía, y vamos a objetivizar esta confirmación imaginológica, definiendo como una pared intestinal, engrosada a más de 4 milímetros, por más de 30 milímetros de continuidad. Esto nos llevaría al diagnóstico de una colitis neutropénica. La colonoscopia está relativamente contraindicada en la presencia de neutropenia y trombocitopenia, y la insuflación de aire pudiese precipitar a una perforación del ciego. Los pacientes que se alcanzaron a llevar a una colonoscopia describen los hallazgos una irregularidad de la mucosa, ulceraciones, friabilidad hemorrágica, más o menos lo describen como un patrón que va a simular carcinoma. El enema con bario también está contraindicado en estos pacientes dado el alto riesgo de necrosis intestinal y de perforación. Ahora bien, ¿qué otras entidades existen como diagnóstico diferencial de la colitis neutropénica? Empezamos por la apendicitis aguda. Es vecina del ciego y puede simular, inclusive puede estar asociada a una colitis y ser secundaria a esta. También se reporta colitis por citomegalovirus, infecciones por norovirus, que aunque en los pacientes o huéspedes inmunocompetentes causa una gastroenteritis autolimitada, en los huéspedes inmunocomprometidos puede causar una enfermedad de arredica grave o prolongada que pudiese simular una enterocolitis neutropénica. La colitis isquémica se presenta con mayor frecuencia en pacientes adultos mayores e involucra el lado izquierdo del colon con mayor frecuencia. Digamos que ahí uno podría diferenciar un poco de la colitis neutropénica, a pesar de que la colitis neutropénica también se puede dar del colon izquierdo. El síndrome de Ogilvy o pseudoobstrucción del colon digamos que es un trastorno caracterizado por una irritación grave del ciego y del hemicolon derecho, ocasionalmente se puede extender al recto en ausencia de una lesión anatómica que obstruye el flujo del contenido intestinal, una pseudoobstrucción. Por lo general, esta se va a asociar con una enfermedad subyacente como trauma, infección, cirugía o inclusive enfermedades neurológicas. También se reporta una patología biliar que puede simular una colitis neutropénica como la colangitis o una colesistitis aguda. En resumen, cualquier patología quirúrgica intraabdominal puede simular una colitis neutropénica y viceversa. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, tiene tres pilares fundamentales. Primero, la antibiótico-terapia y esta empezando tiene que ser empírica. Cirugía siempre cuando esté indicada, no todos los pacientes con colitis neutropénica se llevan a cirugía. Hay unas indicaciones específicas y la terapia de soporte para estos pacientes. La terapia antimicrobiana inicialmente es empírica y debe ser dirigida a los posibles patógenos que causan esta entidad y siempre asegurar cubrimiento contra pseudomonas, secolibacilos grannegativos entéricos y anaerobios. Y estos son los esquemas antibióticos propuestos o sugeridos. Empezamos con piperacilinata-sobactam. Se puede usar también cefepime con metronidazol o un esquema con imipenem o meropenem. La antibiótico-terapia se debe continuar 14 días después de la resolución de la neutropéria. Cuando vamos a pensar en iniciar un antifúngico cuando definitivamente el paciente no mejora tras el manejo antimicrobiano una vez documentada colitis neutropénica, siempre sospechar etiología fúngica y esto objetivizado como fiebre persistente después de 72 horas iniciado el tratamiento antimicrobiano que les mencioné previamente. Y los gérmenes más asociados fúngicos para estas patologías son cándida y aspergillus. El manejo va a ser con boriconazol o anfotericinab. Y bien, cuando el paciente supera la neutropéria y se plantea la opción de un manejo ambulatorio tenemos estas dos opciones. Ciprofloxacil o con metronidazol o amoxicilina clavulonato. Se deben completar, recordemos, 14 días después de la resolución de la neutropéria. La terapia de soporte incluye estas tres herramientas así es. Uno, el reposo intestinal importantísimo que al contrario del hilo posoperatorio como lo habíamos en la sesión pasada, acá lo que queremos es un estado quiescente intestinal que impida o que empeore el daño de la mucosa intestinal. Se puede disminuir la presión gástrica o intestinal con una sonda nasogástrica, la reanimación con líquidos endovenosos, la nutrición parenteral y el soporte transfusional. En caso de que lo requiera, también es un maniobro mandatorio para este tipo de pacientes. Y pues nuestra paciente respondió satisfactoriamente al manejo conservador. En el caso de ella, iniciamos manejo con piperacil y natosobactán, nutrición parenteral, todas las medidas de soporte. La paciente resuelve su neutropénea y pues continúa con su manejo oncológico. Y entonces la cirugía y la colitis, ¿cuándo vamos a llevar a un paciente a cirugía? Digamos que es una de las últimas líneas de batalla que tenemos contra esta enfermedad y se va a evitar en pacientes neutropénicos y trombocitopénicos. Esto con el fin de disminuir el riesgo de infección, sangrado y hasta mala cicatrización que se ha documentado en este tipo de pacientes. Sin embargo, hay unas indicaciones específicas para llevar al paciente a cirugía y este, una vez diagnosticado, no debe ser retrasado porque se asusta una mayor mortalidad de los pacientes y son básicamente una de estas cuatro condiciones. Si tiene un sangrado gastrointestinal persistente después de la resolución de la neutropenia y la trombocitopenia y la corrección de los trastornos de coagulación, ha requerido transfusión masiva definida como más de tres unidades de glóbulos rojos de 24 horas o seis unidades de glóbulos rojos en toda la hospitalización. Si hay evidencia de perforación intestinal, bien sea en imágenes o hallazgos al eczema físico, es decir, que encontremos signos de irritación peritoneal, que el paciente tenga deterioro clínico que requiera tratamiento con vasopresores o grandes cantidades de psoraterapia sugiriendo un shock en curso, un shock séptico que persiste por más de 24 horas o si tiene síntomas de un proceso intraabdominal que en ausencia de neutropenia normalmente requiere la cirugía, es decir, apendicitis aguda, perforación intestinal no asociada a colitis, colesistitis, etc. Y el tipo de cirugía va a depender de una infinidad de factores, empezando por el segmento intestinal que esté comprometido, las comorbilidades, compromiso, antecedentes, etc. El procedimiento generalmente va dirigido a la parte del segmento intestinal que está comprometido y como la mayoría de las ocasiones es el ciego, el plan o lo que uno va enfocado es hacer una hemicolitis de derecho. Sin embargo, pues esta puede extenderse hasta colectomía subtotal o total. Los pacientes neutropénicos no contraindican una neoposis iliocólica, pero sí lo haría un paciente con soporte vasopresor elevado o sepsis intraabdominal en cuyo caso la opción es ostomizar estos pacientes. Dependiendo del segmento resecado, se pudiese pensar en una leostomía terminal con una fístula mucosa del segmento distal. En esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en Annals of Intensive Care del 2018, se incluyeron estudios que analizaban pacientes con cáncer que presentaban enterocolitis neutropénica tratados con tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico. Hay que resaltar que los pacientes que fueron llevados a tratamiento quirúrgico era porque tenían una indicación clara de tratamiento quirúrgico. Y compararon estos dos grupos. Se evaluó la mortalidad hospitalaria e incluyó 20 estudios para un total de 385 pacientes. Y encontraron que la tasa de mortalidad de los pacientes sometidos al tratamiento quirúrgico fue del 26% y el médico fue 43%. Es decir, los pacientes que se llevaban a cirugía tenían menos tasa de mortalidad. de mortalidad en general pues la cirugía abdominal no fue perjudicial en estos estudios y se asoció a un resultado favorable en comparación con el tratamiento médico conservador. Hay una P de 0.003. Acá es básicamente la misma gráfica Forrest previa pero segmentados los estudios por tipo de patología es decir, estudios con patología oncológica no hematológica, pacientes hematológicos o estudios que mezclaban varias patologías oncológicas siendo favor en cuanto a mortalidad en estudios donde solo fue patología hematológica. Esto a favor pues del manejo quirúrgico con una P menor de 0.05. Bueno, y ahora bien, ¿cómo pudiésemos predecir que un paciente probablemente será llevado a una colectomía de urgencia? Es decir, ya hicimos el diagnóstico de colitis neutropénica que nos haría pensar que este paciente muy probablemente va a requerir cirugía específicamente una colectomía. Este estudio publicado en el Lembert Archaicus of Surgery del 2019 se estudiaron pacientes con enterocolitis neutropénica desde noviembre del 2009 hasta mayo del 2018 con un estudio retrospectivo y se realizó un análisis de regresión logística el cual se utilizó para determinar los factores clínicos asociados con la colectomía emergente a pesar de que fueron grupos muy heterogéneos les traigo estos resultados. 39 pacientes con colitis neutropénica fueron recolectados todos los pacientes tenían un trastorno hematológico oncológico de base el tratamiento médico fue en 30 versus 9 por eso les digo que es una población muy heterogénea y 9 pacientes fueron los que definitivamente se llevaron a colectomía. Los pacientes tenían más probabilidades de someterse a una colectomía y estos fueron los factores que ellos encontraron si el paciente durante su hospitalización presentaba distensión abdominal y acá pues donde en la unidad principalmente nos guía el perímetro abdominal de nuestros pacientes si presentaba insuficiencia hemodinámica si presentaba insuficiencia respiratoria falla multiorgánica y o si requirieron admisión a la unidad de cuidados intensivos todos estos con una P significativa. A pesar de que pues como les digo es un estudio muy heterogéneo dado por las grandes diferencias en volúmenes de las dos poblaciones los pacientes pues con estos factores de riesgo específicos eran los que ellos concluyeron tenían más probabilidad de someterse a una colectomía emergente. Otro hallazgo que pudiésemos identificar y habla de mortalidad en estos pacientes que se puede ver tanto en tomografía y un poco más difícil en ecografía es el gas en el sistema porta. Acá a la derecha les traigo unas representaciones quemáticas de las ramas superiores de la vena mesentérica correspondientes a la tomografía computarizada esto si lo imagináramos en un plano coronal con defectos de relleno que son estos defectos blancos que se ven ahí que mostrarían la ubicación del aire de la vena porta. La ubicación de la neumovilia y el gas en la vena porta del hígado va a depender de la dirección del flujo por ende si la bilis corre hacia abajo el gas se va a ubicar preferiblemente central al hígado mientras que por el flujo del sistema porta el gas en este sistema siempre lo vamos a ver en la periferia del hígado específicamente a dos centímetros de la cápsula y esto se va a asociar como un indicador de mortalidad hasta en un 40% de los pacientes y se va a ver más o menos así segmentos hipointensos en la periferia hepática a dos centímetros de la cápsula o menos inclusive. Y al examen macroscópico la colitis neutropénica va a haber un espesor de la pared variable es decir bordes gruesos intercalados con bordes delgados una mucosa muy irregular va a haber una dilatación del lumen puede haber hemorragia regular y edema y esta pues es la imagen macroscópica de lo que observaríamos. ¿Y cómo se va el microscópico? Tiene varias características histológicas va a haber una necrosis irregular ulceraciones junto con edema submucosa y como se ve en las imágenes B y C van a haber bacterias invadiendo la mucosa intestinal que es lo que señalan los tres corchetes. En la correlación clínico-patológica de estos pacientes traigo este estudio que fue publicado en el American Journal of Surgical Pathology en el 2015 donde se evaluaron 21 especímenes 15 de resecciones quirúrgicas 2 biopsias y 4 autopsias donde previamente en imágenes la mayoría tuvo inflamación secal inflamación del colon derecho 13 de 15 de las resecciones quirúrgicas tuvieron estudios microbiológicos o cultivos positivos tanto en sangre como en heces y esto quería recalcarles que estos pacientes siempre se deben policultivar 2 pacientes tuvieron infección fúngica al examen microscópico se describieron 3 patrones focal que eran lo que ellos describían el patrón focal en parches o difusos siendo el parches el más o el patrón en parches el más prevalente y el ciego y el colon derecho los segmentos intestinales que más comprometieron en esta patología y los hallazgos que más relacionaron fueron necrosis invasión bacteriana úlceras hemorragia edema inminución de las blancas neumatosis perforación etcétera finalmente lo que va a llevar todas estas condiciones es a la perforación de la pared intestinal y por último en cuanto a mortalidad traigo este estudio que fue publicado en el journal of pediatric hematology oncology en el 2018 un estudio retrospectivo entre el 2011 y el 2017 se recolectaron un total de 18 pacientes para un total de 20 episodios de colitis neutropénica esta es la tabla de uno del estudio el diagnóstico primario fue LLA en 12 leucemia mieloblástica en 6 casos según el pronóstico 3 pacientes estaban en el grupo de riesgo estándar 6 en el grupo de riesgo moderado y 9 en el grupo de alto riesgo y el ultrasonido detectó un aumento del grosor de la pared intestinal solo en 6 pacientes la radiografía digamos que los cambios que reveló fue algo de niveles líquido 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 aire en 8 pacientes de la totalidad hubo nematosis intestinal en 1 perdón y hubo 1 que presentó gas en el sistema porta todos los pacientes recibieron tratamiento médico y un paciente pues que definitivamente no respondió al manejo médico y se complicó fue llevado a sequectomía por sangrado persistente la tasa de mortalidad para este estudio fue del 30% y relacionado con morbilidades o complicaciones inducidas por sepsis o choque séptico que es lo que definitivamente va a matar a estos pacientes y encontraron que la presencia de hipocalemia hipoalbuminemia acidosis metabólica y admisión a la unidad de cuidados intensivos se asociaban a una mayor mortalidad con una P de 0.01 siendo estos posibles factores de riesgo que se deben reconocer y tratar de forma oportuna para disminuir el índice de mortalidad y ya pues estas son las conclusiones de la charla la enterocolitis neutropénica digamos que es una de las principales causas de abdomen agudo tanto quirúrgico como no quirúrgico en pacientes oncológicos y cuando se diagnostica esta es una condición potencialmente mortal alcanza una mortalidad hasta el 80% y los pacientes se van a morir principalmente de un choque séptico que si no detectamos a tiempo va a llevar su historia natural esto va a ser secundario a perforación peritonitis isquemia o necrosis intestinal se cree que hay un daño o una causa primaria de los agentes quimioterapéuticos especialmente los alcaloides de la vinca específicamente bimblastina y bincristina y la ciclofosfamida las cuales van a dañar células de la mucosa del tracto gastrointestinal permitiendo la migración bacteriana de la pared intestinal y desencadenando toda la fisiopatología de la colitis neutropénica clínicamente la enterocolitis neutropénica va a ser una enfermedad que he denominado muy traicionera puede ir desde una inflamación inocua autolimitada hasta una necrosis fulminante y perforación y así es como el paciente nos va a hablar a nosotros de su compromiso para el diagnóstico de colitis neutropénica son tres criterios que el paciente esté neutropénico dependiendo de las que ustedes tomen puede ser menos de mil o menos de 500 que tenga clínica típica de colitis y confirmación imaginológica que recordemos que es un espesor más de 4 milímetros por más de 30 milímetros de longitud el tratamiento de estos pacientes debe ser siempre multidisciplinario y abarca antibiótico terapia amplio espectro empírica terapia de soporte y cirugía siempre cuando este está indicado las indicaciones para llevar a un paciente a cirugía son sangrado intestinal persistente que el paciente tenga signos o que le hagan a uno pensar que está perforado que tenga deterioro clínico tras el manejo médico o alguna otra causa de abdomen quirúrgico agudo muchas gracias esto damos por concluida la charla abrimos los micrófonos para para oír algún comentario el doctor Sergio Vega quisiera hacer alguna acotación a la charla sí perfecto muchísimas gracias mucho gusto yo me llamo Sergio Vega yo soy cirugano pediatra aquí en Costa Rica excelente presentación muy buena revisión quiero hacer acotación a algunos elementos muy importantes la enterocolitis neutropénica es una enfermedad que en estos momentos definición perdón perdón me escuchan es que me mutearon se escucha sí 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 se escucha ok perfecto muchas gracias disculpen este si uno revisa los diferentes estudios empecemos por el elemento número uno cuántas revisiones cuántos estudios randomizados clínicos hay en enterocolitis neutropénica hasta el momento solamente hay uno que está abierto que es la utilización de probióticos como parte de la microbiota que está alterada en estos pacientes y eso es un problema gigante el otro problema gigante es que por ejemplo en el caso de enterocolitis necrotizante aguda que también la fisiopatología también hay algunas cosas que todavía no están completamente bien comprendidas hay modelos animales en los cuales se ha ido dilucidando muchos de estos elementos la pregunta para la investigación preclínica es cómo se hace un modelo animal de una enterocolitis neutropénica cuando la parte de la causa a veces está un poco difícil de dilucidar y esta parte de la causa a veces difícil de dilucidar es cuando hay quimioterapia por lo menos hay algo que de alguna forma lo explica pero como hace uno por ejemplo con los pacientes VIH con las neutropenias cíclicas con algunos otros en donde no hay una explicación para su enterocolitis neutropénica sin embargo esta se termina produciendo y por ejemplo en la enterocolitis que se da en los pacientes post-transplantados porque la mayoría de ellas son más enterocolitis de colon izquierdo que de colon derecho cuando el doctor explicó perfectamente y de forma pues bastante elocuente cómo es que se produce la fisiopatología sobre todo en este nivel del ciego que todas estas preguntas son preguntas muy interesantes ahora dentro de los criterios diagnósticos como estaba diciendo anteriormente si uno revisa los diferentes estudios no hay una uniformidad de criterios algunos usan mil como base de para decir neutropenia otros usan mil quinientos otros usan quinientos la uniformidad por lo menos la mayoría de los estudios hablan de quinientos hay gente que habla de más de cuatro milímetros del grosor hay gente que habla de más de cinco hay gente que habla de más de seis por eso hasta en eso en un punto tan básico como cuál es la definición yo creo que para uniformidad del grupo yo creo que esta definición que se acaba de dar aquí pues es como la de mayor consenso en los diferentes estudios ahora el estudio que presentó que este de la revisión sistemática esto es en adultos en niños estas revisiones sistemáticas todavía están pendientes entonces esto es una invitación también a los residentes porque esto es un un trabajo que estaría cayéndose que estaría muy interesante muchas gracias por por el espacio y excelente presentación los felicito muchísimas gracias doctor Vega por su intervención sí mucha de la de la de la literatura cuando revisamos pues esto con con Carlos pues observamos que era literatura de adultos sin embargo pues dado la limitación en la literatura que encontramos tratamos de de tomar algunos de estos estudios pues que que pudieran ayudarnos en la presentación del del caso y del paciente pero innegablemente es un tema un tema que da las limitaciones sobre todo de corte por decirlo de alguna manera de corte ético en los pacientes pediátricos pues pues hay cierto rezago de la literatura con respecto a lo que se ve en adultos sin embargo pues pues digamos que tratamos de hacer una adaptación lo mejor posible de estos estudios William Murcia el cirujano oncológico pediátrico quiere hacer también una intervención le damos la palabra a William Buenas noches William Murcia de Cali pues como siempre las relaciones de Carlos muy buenas felicidades pues sí de acuerdo con el doctor Sergio la colitis neutropénica los que estamos digamos expuestos a un volumen de pacientes oncológicos pediátricos de mediano volumen para arriba pues vemos que este es uno de los motivos de consulta más frecuentes y que algo que parece como relativamente fácil de diagnosticar con muchas con mucha frecuencia se nos vuelve todo un problema a la hora de definir el plan de manejo porque pues porque realmente los algoritmos de tratamiento sobre todo porque los diagnósticos están claros pero el tratamiento pues realmente carecen del fundamento estadístico fuerte y epidemiológico fuerte entonces por ejemplo los criterios estos de cirugía que se nombran estos sobre todo son parte de este estudio clásico del doctor Chamberger hace mucho tiempo yo creo que más de 20 años y cuando uno revisa ese artículo resulta que sin ánimo de ser blasfemo tiene 6 pacientes entonces uno digamos en este momento atreverse a formular un algoritmo de tratamiento con 6 pacientes es muy complicado entonces está el tema del sangrado pues todos estos pacientes sangran todos están trombocitopénicos muchos están en CID y solo por sangrado llevarlos a cirugía no es en algún momento se tomó como una medida pero no sé en este momento qué tan real sea además uno los lleva a cirugía por sangrado y entonces resulta que la cirugía es la cirugía de la hemicolectomía derecha porque supuestamente estadísticamente es donde están la mayoría de las lesiones pero como bien lo dice Carlos ya en la última década se habla más que de colitis y tiflitis ya se habla de enterocolitis neutropénica y resulta que es que puede estar ulcerado cualquier parte del intestino uno quitarle el colon derecho y el paciente seguir sangrando como nos ha pasado y seguramente a muchos más les ha pasado la inestabilidad hemodinámica que está pues incluso hasta por el manejo del paciente entonces resulta que es un paciente que fácilmente se pone escéptico se queda corto en líquidos y se choquea y entonces solo por esa razón uno lo va a hallar en cirugía y se blanquea entonces no es tan fácil ¿no es cierto? lo que uno quiere es obviamente operarlos antes de que entren en una fase de contaminación intraperitoneal masiva ¿no es cierto? ojalá uno los agarrara apenas necrosándose o con una perforación pequeña pero pues también lo que uno quiere es no llevarlos a cirugía sin necesidad y eso a veces es el equilibrio que no es fácil y que quizás la gente que estamos involucrados con el manejo quirúrgico los pacientes estamos en deuda de elaborar una especie de score pronóstico que nos facilite la toma de decisiones ¿no? pero es que no es fácil porque el volumen no es grande pero pues se puede hacer y entonces quizás estos espacios en que participan personas de tantos lados pues nos sirven de pronto para que podamos elaborar y coordinar una especie de trabajo como ya lo hemos hecho con otra patología por ejemplo con lo que ya se hizo con apendicitis en este grupo y es una cohorte prospectiva en la que se identifiquen pacientes por ejemplo con leucemia y uno intenta elaborar un score pronóstico que nos permite identificar que pacientes van a necesitar ser llevados a cirugía pues con absoluta certeza eso es lo que tengo para decir muchas gracias muy buena presentación bueno muchísimas gracias William muy muy importante su intervención sobre todo pues desde el punto de vista de lo quirúrgico definitivamente pues es es una una apuesta un poco difícil el paso a cirugía de estos pacientes no tenemos clinical pathways o o no tenemos un score como un sofa un mod o alguna cosa que nos llevara a saber qué qué hacer eso es cierto dependemos más como de la experticia y del comportamiento del paciente en la unidad de cuidados intensivos para llevarlos yo quise una cosa que pues a título personal he hecho en en algunas ocasiones para ser más exacto en tres ocasiones dos con éxito y una con más bien un éxito no tan no tan bueno pues porque porque el paciente se veía por la paroscopia bastante mal lo abrimos encontramos simplemente isquemia y lo volvimos a dejar quieto mejoró después de la laparotomía y es el abordaje laparoscópico de estos pacientes no sé si alguien haya tenido alguna experiencia nosotros lo hemos hecho en tres ocasiones y en dos de esas ocasiones los hemos dejado quietos o sea entramos por el comportamiento clínico y por todo lo demás uno de esos incluso lo hicimos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico bajamos la torre de la paroscopia y le hicimos la laparoscopia allá y no pues no tenía una 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 necrosis que nos justificara hacer alguna otra cosa más pero no sé si alguien ha intentado hacerlo por la paroscopia quisiera oír quién lo ha hecho o cómo les ha ido William si pues la laparoscopia es una herramienta que yo la he utilizado con frecuencia desafortunadamente en todos no se puede porque muchos están muy distendidos y pues finalmente no puede hacer uno gran cosa porque pues nos toca manipular todo el intestino y al menos inspeccionar bien el colon pero en estos casos en los que no están tan distendidos o en los que por ejemplo la sospecha apendicitis es fuerte yo creo que es una herramienta muy útil estoy de acuerdo o sea es lo menos invasivo de lo más invasivo pues pues creo que es una herramienta que se pudiera tener en cuenta no sé si alguien más lo haya usado por ejemplo pues los los que está Carlos que trabaja en el cancerológico no sé si lo haya usado allá o alguien de aquí de Latinoamérica no sé si quisiera decir algo con respecto sí habla Carlos Blanco la verdad nosotros tenemos varias herramientas depende del sitio donde uno trabaje tiene una u otra yo trabajo en el hospital de la misericordia que tenemos una torre oncológica que maneja muchos pacientes igual que el instituto de cancerología entonces tenemos por lo menos en ambos tenemos disponible la paroscopia nos apoyamos en ella para toma decisiones básicamente es para decidir si hacemos algo mayor o simplemente usamos la paroscopia como el diagnóstico y decir tiene o no tiene pero es únicamente como esa herramienta pero en el hospital de la misericordia tenemos la herramienta de la ecografía nuestros radiólogos tienen mucha experiencia en hacer este diagnóstico por ecografía en el instituto de cancerología los radiólogos tienen más confianza en la tomografía entonces yo creo que esto varía dependiendo del centro donde uno esté y del volumen de pacientes que se manejen ¿qué recomendaría yo? confiar en la tomografía más que en la eco porque debería tenerse un radiólogo con mucha experiencia y que sepa mucho en niños y que vea muchos pacientes y solamente en centros de alto volumen lo conseguirían entonces la tomografía por eso es muy superior lo que dice William es muy cierto un paciente muy distendido es muy difícil hacer una laparoscopia para tomar decisiones entonces termina uno casi siempre dos pacientes tan distendidos haciendo cirugía abierta entonces como decía el profesor Mirajin Méndez uno hace la medicina que tiene en la mano y la herramienta que tiene para utilizar es la que es la que debe confiar uno llámese laparoscopia llámese cirugía abierta llámese ecografía o llámese tomografía lo que se tenga en la mano y lo que se confíe Bueno muchas gracias Carlos por su por su intervención hay algunas preguntas preguntas en el chat que me parecen interesantes la doctora Erika Gastaldi que aún nos acompaña pregunta cuánto tiempo esperan en general para resolver la ostomía de un paciente que por colitis neutropénica termina ostomizado entonces pues este 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 ha sido pues el uno de los de los de los temas complejos cuando uno ostomiza un paciente por esta razón o por una infección muy severa a nivel perineal o por alguna otra razón en pacientes que están recibiendo quimioterapia entonces pues digamos que uno uno tendría como la tendencia a veces a esperar que pase la parte más severa del protocolo quimioterapéutico para para intentar una una reanastomosis y creo que pues digamos que que eso es lo que hemos usado en los pacientes que no han sido muchos en los pacientes ostomizados que hemos tenido en la clínica infantil de colsubsidio creo que pues no hemos o sea no nos hemos arriesgado a una reanastomosis digamos en los en los en los primer en el primer año pues de una de una quimioterapia para una leucemia creo que no lo hemos hecho pero pues aquí hay algunas otras personas como pues Carlos o William que también trabajan en sitios de alto nivel de pues de alto volumen de de pacientes ostomizados y pues sería bueno oír sus sus impresiones Carlos Carlos si ya ya me conecté no encontré el micrófono bueno en el instituto de cancerología con el doctor Juan Pablo Luengas que también es cirujano oncólogo igual que William estos pacientes que hemos llevado nosotros a derivaciones intestinales y leostomía colostomía por cualquier de estos cuadros la decisión nuestra es que cerramos esas ostomías una vez resuelvan su problema oncológico a menos que ocurra alguna situación diferente y leostomías que tengan una producción muy alta que no permita mantener el paciente en casa pues es una situación extraordinaria que se saldría de las manos y sería la excepción pero en principio los pacientes que nosotros derivamos procuramos cerrarle las ostomías una vez terminen su problema oncológico la experiencia nos ha mostrado que hemos cerrado algunos de esos pacientes vuelven a ser neutropenia pueden terminar en colitis y pueden terminar tres derivados nos ha ocurrido un par de veces entonces somos muy prudentes con ellos y definitivamente esperamos a que termine su manejo oncológico y una vez haya resuelto ahí si programamos la intervención para el cierre muchísimas gracias Carlos ahora le cedemos la palabra a William William si de acuerdo con Carlos realmente en lo personal y es lo que se hace en la mayoría de las instituciones es esperar a que ya estén dados de alta salvo que una ilostomía esté muy productiva o tenga alguna complicación y exactamente nos ha pasado que le cierra uno la colostomía y resulta que hacen otra colitis y es un desastre también nosotros no no intentamos nunca hemos intentado cierres tempranos en pacientes oncológicos la verdad se ha dicho entonces creo que me adhiero a la opinión de Carlos y de William respecto a esto hay otra pregunta de la doctora Lina Quirós acerca del uso de sonda nasogástrica en el paciente con colitis neutropénica y si hemos observado que tiene un aumento en la laceración o en la perforación esofágica pues realmente nosotros no hemos observado que tenga un aumento pues hemos visto que se les pone la sonda de forma estándar no hemos tomado ninguna ningún elemento protectivo como pasar la bajo visión endoscópica o algo más y pues a la fecha no recuerdo haber tenido no sé si alguien acá haya tenido una perforación en este contexto entonces pues digamos que siempre hemos considerado como un riesgo estándar el paso de esa sonda más allá de lo que pasa en cualquier paso de una sonda nasogástrica realmente hay una cosa pues que que también digamos que pusimos de forma intencional y es los protocolos antibióticos creo que los protocolos antibióticos pues digamos más los oncólogos que los oncólogos clínicos que hoy pues de forma muy generosa nos acompañan pudieran decirnos se adecuan más al contexto de donde nosotros trabajemos o sea la sensibilidad de los pacientes que pues de la sensibilidad antibiótica que tengamos en nuestros hospitales pues Carlos habló de un protocolo que sé que se usa más en adultos que en niños o que no lo usan mucho en algunos hospitales pero pues lo dejamos de forma intencional más para para hacer el énfasis acerca de esto no sé si alguno de los oncólogos clínicos quisieran hablar acerca de esto buenas noches buenas noches si se le escucha doctor Pérez muy buenas noches al grupo buenas noches a ustedes muy excelente charla mi nombre es Jaime Pérez perdonemos con el grupo oncología de la clínica Colcidio trabajamos muy de la mano con Andrés y el grupo de cirugía en general como apunte al tema antibióticos Andrés siempre tenemos en cuenta el estado clínico del paciente a pesar de que tenemos protocolizado todo con respecto al inicio antibiótico también del apoyo de infectología con el doctor Gutiérrez nuestra primera línea siempre va a ser hiperacilina de azobatán pero en condiciones donde la clínica es muy subjetiva de un estado de evolución muy rápida a un estado de choque con comportamiento agresivo que termina en la unidad de cuidado de incentivo utilizamos vancomicina meropenem le ponemos mucha preocupación al enterococo y también pues a la evolución rápida y torpida de los gran negativos de toda la flora gastrointestinal siempre siempre hemos tenido la preocupación también de que estos niños tengan un apoyo de infectología porque muchos de ellos como ustedes lo mencionan se encuentran en estado posquimioterapia o en nadir de quimioterapia y el apoyo desde el punto de vista de inmunidad también nos ayuda a tener en cuenta que muchas veces a estos niños le tomamos inmunoglobulina en algún momento y buscamos que la condición de infección no está asociado con algún déficit de inmunoglobulina como lo hemos visto en un caso anterior que lo menciono aquí lo traigo a colación tuvimos una niña con una leucemia linfoide aguda que es una colitis neutropénica pero ella además de tener todo el cuadro de en el cuadro de déficit de IGA con un desrelace mucho más severo y catastrófico muchas gracias por la invitación y por la participación muchísimas gracias Jaime nos place mucho el haber tenido una participación tan nutrida de oncología clínica el día de hoy he notado que hay varios oncólogos clínicos nos 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 place mucho tenerlos en nuestra charla que vean pues nuestro punto de vista pues el punto de vista quirúrgico que es importante nosotros trabajamos muy de la mano con el con el grupo de oncólogos que tenemos en la clínica infantil de colsubsidio tratamos de de hacer juntas para casi todo lo que lo que le hacemos a nuestros pacientes y eso ha sido en gran parte un apalancamiento para tener unos manejos exitosos en muchos de nuestros pacientes hay otra hay otra pregunta que surge aquí en el chat y es acerca de la de la nutrición enteral y los pacientes con colitis neutropénica sobre todo teniendo en cuenta que que hay un digamos una una ola pues en el mundo una tendencia a aumentar la rapidez con la que uno pone la nutrición enteral en los pacientes en otras circunstancias incluida la enterocolitis necrosante de los neonatos sin embargo pues dadas las características fisiopatológicas de estos pacientes hemos pues digamos que es uno de los contextos en los que hemos tenido más miedo de ser agresivos con la nutrición enteral y pues aún seguimos y lo tengo que confesar no sé si si Carlos o William o alguno de los otros cirujanos que están acá lo hacen de una forma un poco diferente pero nosotros aún seguimos dando un reposo intestinal más bien un poco largo a esos pacientes cuando la colitis neutropénica está establecida les damos de 5 a 7 días de 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 nutrición parentelal y y reposo intestinal pero pues ahí sí no sabemos si si es si tal vez estemos exagerando o no o sea deleterio no sé si hay alguna otra opinión al respecto el doctor Martín acaba de levantar la mano para para hacer alguna intervención tiene la palabra ah no 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 creo que no buenas noches buenas noches buenas noches Ingrid Aristizal hematóncóloga pediatra acá hubo un error porque salió el nombre de mi hijo pero bueno tengo una pregunta es en relación yo creo que va va acorde con la pregunta anterior en relación al tiempo de ayuno no sé si hay algo en la literatura establecido si hay un tiempo exacto de ayuno sabemos que más o menos el tiempo en que tardan estos pacientes es de 5 a 7 días pero después que resolvieron los síntomas o sea después de este tiempo en que ya el paciente está sin síntomas hay un tiempo establecido para reiniciar la alimentación bueno nosotros seguimos con un protocolo muy estandarizado en la clínica infantil de colsubsidio y son 5 a 7 días de ayuno y de reposo intestinal iniciarles nutrición enteral de forma progresiva si si hay continuidad intestinal y si el proceso resuelve pero digamos que esto es más anecdótico no hay como una revisión en la literatura que avale o demerite eso pero pues digamos que ahí si tendría yo que oír otras opiniones a ver si hay alguien que esté haciendo bifidobacterias o nutrición o estímulo trófico temprano o alguna otra cosa el doctor Sergio Ega quisiera hacer una intervención sí bueno muchas gracias este bueno lo que respecta a la literatura no sé si alguien habrá leído algo diferente o algo reciente es que no hay ningún tiempo establecido hasta incluso algunas de estas enterocolitis una vez que resuelve la neutropenia resuelve todo y hay alguna gente que incluso son un poco más arriesgados sobre todo hacia la parte algunos europeos y algunos la parte de Norteamérica sin embargo por lo menos en Costa Rica si dejamos siete días de ayuno en esos pacientes pero si ya hay un poco de tránsito intestinal si la mejoría es evidente pues entonces en algunos casos sí se puede ser un poco más permisivo de acuerdo al estado clínico del paciente no sé si hay alguna otra opinión diferente muchísimas gracias doctor Vega el doctor Blanco quisiera también intervenir en este momento sí señor Carlos Blanco nosotros en principio lo que hacemos en el instituto de cancerología es que nuestro punto de partida es un ayuno de siete días que es un plan variable porque individualizamos cada paciente no es lo mismo el paciente que está empezando a disminuir su recuente de células blancas está arrancando con su neutropenia o al paciente que está empezando a recuperarse de su neutropenia depende del momento en que aparezca esa colitis el paciente que de pronto está en piso tiene algo de dolor identificamos que tiene una colitis pero recupera rápidamente muy posible que le empecemos la alimentación antes entonces esto es relativo y nosotros lo que hacemos con el doctor Luengas es individualizar paciente a paciente si es un paciente que se ha mantenido neutropénico y arranca su problema de pronto va a necesitar más de siete días de ayuno entonces realmente lo que encontramos en la literatura es exactamente lo mismo individualizar cada paciente y él en el día a día en su evolución nos va diciendo qué decisión tomar bueno muchísimas gracias en este en este momento quisiera alguien más hacer alguna pregunta quisiera hacer alguna otra intervención alguien más quisiera hacer alguna otra intervención al respecto del tema bueno este esta charla pues ha resultado bastante interesante quisiera felicitar a Carlos pues se esmeró bastante en la revisión teniendo en cuenta que es un tema que a veces la literatura no favorece pues por su vez porque en pediatría es un poco estéril por lo que hablábamos anteriormente las consideraciones éticas al respecto pues de de los estudios pero pues pues se trató de hacer pues de la mejor manera para crear este este espacio y poder discutir pues los manejos que tenemos al respecto siguiendo pues las charlas el próximo lunes tenemos una charla un poco distinta es una charla de A13 de vía biliar pero no va a ser la charla frecuente A13 de vía biliar acerca pues de los manejos y la técnica quirúrgica o la técnica quirúrgica la paroscópica versus abierta sino va a ser una charla muy enfocada a cómo ve el neonatólogo al paciente con A13 de vía biliar vamos a invitar pues a varios neonatólogos para esto esperamos que el profesor Chucho Niño nos acompañe que pues ha trabajado bastante en cirugía neonatal y neonatología para darnos este enfoque y el próximo jueves vamos a tener una charla que aunque parece un poco básica es un tema del día a día en la unidad neonatal y nos parece importantísima y es el neumotórax pospunción y hasta donde uno tiene o puede aguantar un neumotórax pospunción agradecemos muchísimo la participación de los diversos grupos y cirujanos que de latinoamérica que nos que nos han acompañado el día de hoy y también y muy especialmente a los oncólogos clínicos que nos acompañaron el día de hoy creo que pues se hicieron reportes valiosos y se crea bastante conocimiento cuando podemos reunirnos y discutir este tipo de temas los clínicos y los y los quirúrgicos muchísimas gracias y buenas noches hasta luego